Música Esta es la situación de la institución educativa José Carlos Mariatey Bueno, estamos ingresando esto Este es el tópico Ya han limpiado algo, pero miren como se encuentra El tópico de esta institución Como es José Carlos Mariatey Aquí está, atención psicológica, el tópico Y en estas condiciones se encuentra Aquí estamos normal en la vereda, vamos caminando Y esta es la situación de esta institución Toda esta agua nos manifiesta que ha salido es del laboratorio ¿Qué es esta? Esta es la dirección, ahí está lo que ha quedado de la oficina justamente del director Bueno, lamentable Los trofeos sí, en verdad, ahí está Todo lo adquirido en diferentes campeonatos, en diferentes disciplinas Han quedado intactas Pero lo demás, los escritorios, sillas Ha quedado ya pues inservible Y nosotros seguimos caminando Esto es una computadora ¿De qué oficina es esta? De la secretaría De la secretaría impresora La computadora, la tecla, dos computadoras, pantalla Que también ya pues quedaron inservibles Como ustedes aprecian en imágenes Y si seguimos, seguimos caminando Todo esto, todo está Este es el, ¿cómo se llama? El campo para que... El patio de honor Ahí está su escenario Y más mobiliario Y este es el único televisor que nos comentaban Fuera de entrevista Que se ha salvado Que estaba en la dirección también En el laboratorio Es el único televisor Con el DVD Bueno, que ahí está Que se ha podido salvar En esta mesa Que pues tiene más de metro y tanto Y este es el laboratorio De aquí es donde ha salido Toda esta cantidad de agua Porque ya lo habían limpiado Casi todo ¿No? Y es de este lugar Que tiene un olor bastante fuerte Este es el laboratorio De aquí ha salido Toda esa cantidad de agua y lodo Y esto debe haber estado Está marcado hasta aquí ¿No? Esto es la marca ¿Hasta dónde ha estado? Imaginamos que es metro 60 55 Aproximadamente Para que tengan noción Estas son las mesas Establecidas en los laboratorios Característicos Que ha quedado todo Ahí está Algunos parlantes De todo lo que tenía En este laboratorio Y así ha quedado Estas son las imágenes Estas son las imágenes Es el El primer medio que ingresa Al laboratorio Para poder Tener estas imágenes Esto es lodo ya Pero Malogrado ya ¿No? Podrido Porque el olor es fuerte Y es terrible Todo esto Todo lo perdido En materiales Aquí en esta institución Sigamos caminando un poco Y esto es lo que encontramos Todo lo ha perdido En este primer nivel Institución muy reconocida También Como es José Carlos Mareti Que dentro de los De los estatales Es la que ha perdido Bastante Aquí está el nivel Aún todavía Se ve lodo aquí En esta mesa Que es Como repetimos Característica clásica En los laboratorios Y ustedes van a ver Las botas ¿Hasta dónde está? Ahí estamos caminando ¿Hasta dónde estamos? Estamos caminando ahí Como ustedes ven En imágenes Estamos caminando ahí Así está Esta es la verdadera Situación Y como repetimos El primer medio de comunicación Que ingresa a este laboratorio Donde estamos registrando Estas imágenes Para todos ustedes José Carlos Mareti Y Pampita Corazón Así está su laboratorio